Panamá DK507 Barrio, lo que se está viviendo hoy en día This is the real family Con el predicador y el chombo Baby Killah We Batman, we Yadda, we Don't Jack You're Freddy, you're Freddy Yo soy el anillo, y siempre tomas cinco en el casino Jimmy Maffrey Jimmy Maffrey Jimmy Maffrey Jimmy Maffrey Tactic Crack, chill and doy Roboto, Roboto We want, we want Lanza and Freddy Shout out to my peers in New York Yo, Tactic Crack, take it automatic We're doing it, we're gonna get an angle No siempre, no siempre Este solo es principio Hey Junior, what's up man? Hey, vamo' tomar unos tragos compa Hey, vamo' tomar unos tragos compa Hey, vamo' pa' la cantina de la dinastía Yo no tengo tiempo pa' andar llorando Pa' andar llorando Pa' andar llorando Pa' andar llorando por ti Sírvame un trato famoso Que quiero dígala Que quiero sacarla Y no me tuve Me muero por escuchar tu voz Me muero por besarte la boca Me muero por llamarte Acercarme, desearte y quitarte No quita la ropa Me muero por escuchar tu voz Me muero por besarte la boca Me muero por llamarte Acercarme, desearte y quitarte No quita la ropa Llámame Ya no quiero pelear contigo esta noche Llámame Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche Llámame Ya no quiero pelear contigo esta noche Llámame Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche Quieto chumbo Esta gallina es mía Cuidadito por trancas Te llevo Toby the Kid Ven y mótate Ven y súbete Cuando estemos cabalgando mami agárrate Ven y mótate Ven y súbete Cuando estemos cabalgando mami agárrate Si me invitas esta noche pa' tu rancho Yo no me voy Yo no me voy a negar Esta hueta de seguro yo te engancho Y yo no me voy Yo no me voy a negar Si me voy De mi parte mami Con amor Con amor Yo Baby Kila En mi cama solo estoy Y me pongo a pensar En la vida y al amor Que no puedo olvidar Y en los momentos lindos que No regresas jamás Porque a ella le fallé Perdóname mi amor Y recuerda que aun te amo Olvidemos el ayer Que empecemos a besarnos Te he dicho a ti Te he dicho a ti Te he dicho a ti Que no te quiero ver con ese negro todo tatuado con arete de mujer todo feo y entiendo Hey Diablo cabrona No me contesta Aló Oye Oye Afuera de la escuela tu vas esperando Que nadie se de cuenta que te esta fugando Yo se que tu papa a mi me esta casando Porque ayer lo vi Y el machete afilando Dile que mañana vas a una tarea Que invita lo que sea pero que no te estreas Yo se que tu eres dulce como jalea Pero en vida real tu papa cabrea Yo soy mariante Y que paso Yo uso arete Y que paso No tengo plata Y que paso Yo te dependerá rico por las noches soy yo Yo soy mariante Y que paso Yo uso arete Y que paso Tengo tatuajes Y que paso Yo te dependerá rico por las noches soy yo Ella me echó el olvido Dios mio te pido Ayúdame Como hacer para olvidar a esa mujer Dios mio Ayúdame Como hacer para olvidar a esa mujer Dios mio Dime que hacer Rebididibimamamalem ¡Predis! Todito ni almirante Esta noche quiero que te luzcas Oye Vamos a perder la cordura Oye Ya no sabe que es lo que me gusta Oye Y vamos a hacerlo oscura Oye 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 Dale, 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 no mamá Que te voy a excitar Ay nena Oye Oye Tengo yo Tengo yo Dead Oye Tengo yo Yo ¿Están listas? Por eso dale mami, no te pare mami, ya está mami, hasta el piso mami. Por eso dale mami, no te pare mami, ya está mami, bellaqueo mami. Ahora colócame culo pa atrás. Polócame culo, colócame culo. Bonbox Syria. Si fuera por ella, me muero, Vamos vale si tu eres verdad, si tu puedes ver, vamos con la revancha. Que paso papa? Que paso papa? ¿Qué pasó, papá? Saluda a Vitor Vina ¿Cómo tú estás, papá? ¿Qué pasó, papá? Ahora para la guiara ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? Le voy a presentar la guiara al lugar Flecha, te presento una guiara Marle, te presento otra guiara Vita, te presento a Miguel Hey, ¿qué hay? Oye, lo que te voy a decir Te voy a hablar claro La dinastía Esta es pa' ti Chava Porque tú no me quieres la va Fiela Con la tazamira no hace nada Limpia Tú lo que no quieres es trabajar Y si no te gustó Larga pa' allá Lava Porque tú no me quieres la va Fiela Con la tazamira no hace nada Limpia Tú lo que no quieres es trabajar Y si no te gustó Larga pa' allá Tú no lava, tú no plancha tu nube De Panamá Para el mundo entero El mundo entero Batman Invisible Palo sonero Ahí Ay, ay, ay La vida no es como antes Dame ese coro Ey, 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 la cosa no es como antes Dame la clave Ay, 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 la vida no es como antes Dame ese coro Ey, 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 la cosa no es como antes Ella llora Llora, llora Ella llora Ella llora Llora, llora Cada vez que se acuerda es sola Niña llora Ella llora Aperrada a su almohada Mirada llorando sola Sola, sola Ella llora Ella llora Llora, llora Cada vez que se acuerda es sola Niña llora Llora, llora Aperrada a su almohada Mirada llorando sola Sola, sola Ella llora Y si no te extraño lo diría Dime quién lo iba a creer El hombre aquel El mismo que le dio de comer La vio crecer A la niña la vea mujer Sin que ella lo pidiera Sin ella querer Le hizo un daño Ella solo tenía 12 años Cuando la abusó de ella Mientras se tomaba un baño Y su madre Cuenta no se daba Que mientras ella trabajaba El de su niña abusaba La cortaba La anunciaba La amenazaba Diciéndole que se hablaba Bueno, la mataba Ella aguantaba Se callaba Aunque lloraba Al rellegar su madre Su lágrima secaba Yo miro Cómo es posible Que tú permitas Este tipo de cosas En tu mundo se repita Ay, me quiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir No Dale, dale, dale No te vayas con él Dale, dale Y desazido No te vayas con él ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? ¿Cómo permitiste que muriera el amor? ¿Cómo permitiste que muriera el amor entre los dos? Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por ensayar Tanta casualidad, no puede ser igual Que me tocó observarte llorar como yo por ensayar Y no entiendo, no comprendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame una explicación ¿Qué te ha dado el que no te pilló? ¿Qué fue lo que pasó? Dame una explicación ¿Qué te ha dado el que no te pilló? ¡Preddy! ¿Qué tiene el que no te pilló? ¡Preddy! 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 Gracias por ver el video.